Hola, ¿cómo están amigos del canal? ¿Todo bien? Bueno, se habrán dado cuenta que GameLoop, uno de esos tantos errores que está teniendo, no sé si es solo en esta región que pasa o en otras regiones, GameLoop funciona bien o mejor. Vieron que cuando ustedes abren GameLoop, por ejemplo, estos botones acá, esto acá para dar click si querés cerrar, no funciona. ¿Vieron? Este tampoco, este tampoco. Y este aquí, este menú de aquí tampoco. El de ayuda aquí tampoco, solo funcionan estos sí, pero como les digo, esta ventana del launcher, digamos, de GameLoop, arriba a la derecha, esto no funciona. Entonces, de repente querés entrar a la configuración del emulador GameLoop y no estás pudiendo. Bueno, entonces te dejo esta alternativa, te voy a dejar esta alternativa, solución. Bueno, para que puedas entrar a acceder a la configuración de GameLoop y, bueno, puedas solucionar estos pequeños errores. En fin, lo que vas a hacer es ir a librería o a donde tenés tus juegos instalados, acá donde dice Mi, como decir yo. Bueno, y vas a abrir cualquier juego. Yo, por ejemplo, voy a abrir para esto, para mostrarles esto, Subway Surfers. Entonces, cuando se abre el juego, vamos a esperar que abra la ventana del juego, ahí está abriendo. Cuando se abre la ventana del juego, cualquiera sea, ahí sí van a poder acá tener el menú. Vieron acá donde tengo el puntero, el vector, aquí el menú, donde van a tener aquí los settings, la configuración del emulador. Y, bueno, acá ya ven que tienen todo, ¿no? Todo acá, la configuración, asignar cuántos núcleos del mic, del microprocesador, cuánto de memoria y todas esas configuraciones. Bueno, ahí lo tienen. Lo que es la resolución, ahí lo van a tener. Pero, como les digo, la alternativa es que, como esto no anda, no funciona acá, entonces van a abrir una ventana de cualquier juego y ahí sí lo van a tener aquí. Y lo otro, bueno, lo otro son estas cosas acá, que esto es para cuando vas a configurar las teclas, pero eso es otra historia. Y, bueno, más que nada es eso. Así que espero que les haya servido y, bueno, que pasen bien. Hasta el próximo video. Chau, chau.